Como medidas que estamos haciendo, que se ha hecho en este último periodo, te podría hablar desde el 2020, se modificó la ley de seguridad social y se descentralizaron los trámites para la aprobación de cualquier servicio o cualquier protección de la asistencia social hacia los municipios. Eso ha tenido un impacto importante y positivo. ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno, lo que te decía, la solución del problema se hace más inmediata. Acercar la solución a donde está el problema. A donde está el problema. Los trámites podían ser muy dilatados en otro momento, podían ser muy dilatados, podía hacerse análisis a un nivel provincial, incluso a un nivel nacional, cuando eran de manera excepcional. Había cosas que eran poder estar solo del ministro, de la ministra. Y nos alejábamos mucho del entorno de la persona, de las circunstancias de la persona y por lo tanto hacíamos un análisis que no era objetivo, era un análisis subjetivo. No estás viendo tú a la persona. Sin embargo, esto propicia que quienes están evaluando la situación son las mismas personas que conviven con la situación de vulnerabilidad y con estas mismas personas de la comunidad. Eso ha tenido un impacto positivo. Ha agilizado los trámites también. No hay que esperar. Siempre decimos que las situaciones de vulnerabilidad no pueden esperar. Tienen que ser de una pronta, rápida solución. No hay que esperar. No hay que esperar. Gracias.